No sé, creo que está de mala presentación, son re contra mí, son figuras muy públicas, muy reconocidas, sobre todo en el ambiente. Pero cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo no te han presentado hasta ahora? Claro, ¿cómo no te han presentado? Con mi segundo nombre y mi segundo apellido, nadie lo... A ver, ¿cómo es? Por favor. Yaco Acevedo. Ah, bueno. ¿En serio? Eh, buen nombre, buen nombre los dos. Y vos tenés un nombre que nadie te dice. Valentín. Bueno, tenemos a Valentín y a Jaque Acevedo de... De Fénix. De Fénix Vista. Fénix Vista. Che, el cielo nuevo avión no lo tengo, amigo. Ah, bueno, bueno. Desu, ¿a vos cómo no te han presentado? ¿Cómo no me han presentado? Uh, Desu tiene muchos apodos. No, tiene muchos apodos. No, esto me pone muchos apodos. Desu. Porque él estremea como Desu Quiño. Entonces le decimos Quiño. Desu, ¿qué? Mi apellido. Mayis Andy. ¿Cómo? Mayis Andy. Tiene una historia muy falopa de estos, ¿viste? Barrilete de Quiñones. Oh, ese buenísimo. Quiño, me dicen. ¿En serio? ¿Y a qué? ¿A qué? Y de un... Cuando era más pibe jodía, ¿viste? En los Fútbol 5 con... De Su Quiño, De Su Quiño, De Su Quiño. Así que un día me pintó ponerme en el stream, en la cuenta de Twitch, De Su Quiño. Ahí va. Y ahora estos boludos jodiéndome me dicen Quiño. Cada vez que me mando alguna, ¿viste? Así mal, ahí me tiran Quiño, ¿viste? Es como el arterego que se manda cagada. Ah, por eso el Quiño. Aparece y desaparece. Ewe es buena, igual. Tener un nombre sería como Kiko y Federico, ¿viste? Y cuando te cagaban a pedo. En alguna nocturna me anoto como Kiko. Ah, a vos te dicen Smile. Claro, pero... ¿De dónde viene eso? Por mi emprendimiento Smile Desarrollo y el musa y los pibes empezaron a jugar con Smile Production, Smile, 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 Smile. Ahí va. Sí, sí. Todas sus variantes con Smile. Me parecía ahí, raro. Bien. Chicos, miren, ahí acaba de aparecer en el graf. Sí. Perdón, Fenix Freestyle. Así que, compártanos un poquito cuándo y cómo nació esta hermosa familia. Sí se puede. La Fenix como tal nació en 2017 cuando Lee Wei y su grupo de amigos del secundario empezaron a buscar métodos para recaudar plata. En esa les gustaba mucho el freestyle en ese momento y empezaron a hacer la Fenix, todo eso. Empezaron a traer invitados, hacían un torneo. Yo iba a ver la Fenix en ese momento. Era público, loco. Era público. Iba a bancar los trapos. Igual banca una banda que de ser público pasara... Desarrollo de personaje el tipo. Sí, alto desarrollo, corte Harry Potter. Hubo un evento canónico ahí en medio. Sí, sí, sí. Pasó algo. Qué bien, boludo. Algo cambió dentro de Quiño. Algo cambió. Qué hijo de puta. Y nada, viste, como que con el tiempo, bueno, yo fui muchas veces en 2017. En 2018 como que ya no iba tanto, pero me gustaba mucho el freestyle. Y, bueno, en 2018 hicieron un par de eventos. No, casi alguno al principio hicieron nomás. En 2018 no hicimos ninguno. Ah, ninguno. Bueno, hasta fines de 2017 que hicieron varios eventos. Después hicieron uno grande, muy grande, en 2019 que trajeron a Media FMS, Trueno, Acru, todo eso. Que hubo como... Fue en... Fue en la Lado 21, ¿no? En la Lado 21, sí. De verdad. Y, bueno, después de eso aparecí yo y propuse... Les propuse a los chicos hacer una Fénix por streaming. En medio de la pandemia, que no había ninguna chance de hacer una comp en la plaza. Ni hablar. Claro. Y hacer una liga con competidores de acá. Y, bueno, lo que tenía es que mi viejo tenía un depósito que para la pandemia lo había reinventado como un estudio de grabación. Corto. Entonces yo le ofrecí ese lugar, pero les dije que igual a mí como que me pintaba también formar parte de la organización de Fénix. Si ellos no tenían problema, como que... Sí, sí, sí. No metíais, sino que le manden para adelante. Claro que sí, sí. Sería como un buen socio inversor. Claro. Arrancaste en esa. Claro, ponele. Ponele. Ponele que sí. Ponele. Ponele. ¿Y cómo cargan ustedes dos con todo eso? Porque es mucha organización. O sea, ¿lo hacen todos ustedes? Obviamente tenemos un equipo también atrás. Mi viejo, Mauri Flores, Alejo, que es community manager también. Bueno. Tenemos mucha gente que nos ayuda y trabaja con Fénix. Pero, nada, la verdad, la llevamos bien. La pasamos bien. La saben surfear. Claro. Sí, es como que cada vez siento yo que te consume más tiempo fuera del evento. Bien. Nos viene pasando así. También nosotros, o sea, somos ambiciosos en el sentido de querer crecer cada vez más. Claro. En 2022 nos pasaba que por ahí llegaba el día del evento y decíamos, che, ya tenemos todo. O sea, como que lo teníamos reautomatizado. Claro. Entonces, esa energía que ya teníamos automatizada en hacer la parte de freestyle, por ejemplo, la empezamos a usar en mejorar otras cosas. Claro. Empezamos a hacer la feria. Claro, sí, sí. Es muy bueno eso de la feria. Sí, la verdad. Hay sobre ceniza, sobre zapatos y todas esas cosas. Para mí revivió la plaza una banda. Sí, re. Tipo, re, re. Bueno, Julio Larcón también, o sea, forma parte del equipo. Y hace un laburo increíble. Incluso, yo no sabía que estaba esa feria de ese level hasta que no fui a la Fénix. Claro. Y ahora ya sé, sigo la página y sé que la siguen armando y la arman fin de semana por medio. Y convoca mucha gente, muchos emprendedores. Retroalimenta mucho a ambos públicos. Porque la gente que va a la feria, los emprendedores conocen el freestyle y la gente del freestyle conoce a los emprendimientos. Exactamente. Entonces, está buenísimo. Claro. Sí. Ahí hay fotos en Instagram. Es 2017, claro. Che, escuché una pregunta. ¿Siempre fue formato batalla? Sí, sí. Siempre fue con pe de freestyle. Bien, de una. De una de una. Sí, desde 2017 que hacemos batallas. Y bueno, ahora en 2023 empezamos a sumar estas otras cosas. Claro. Sumar gente que baila. Sí, hacerlo con más diversidad, digamos. Claro. Bueno, nuestro objetivo, digamos, es ser como el hogar de la cultura en La Pampa. O sea, vos sabés que vas a ir, obviamente el atractivo principal es la competencia de freestyle y es por lo que la mayoría de la gente va, pero que vos sabés que te vas a encontrar un espectáculo re diverso. Entonces, vas a ver, por ejemplo, la otra vez fue una chica que, al Cipher Sobre Ceniza, que cantó un cover de Carina. Ah, no. ¿Sí o no? Claro. ¿No fue ese? Claro. ¿Carina? Sí, mal. Sí, sí, sí. Y ahora viene Fer Pereira, por ejemplo, que también es otro pibe que canta. Ah, ahí está, justo me diste el pibe. El martes que viene tenemos una nota con Fer Pereira acá. ¿En serio? Fer Pereira, sí, sí, sí. After Fénix. Sí, After Fénix, sí. Hablando de eso, lo que se viene, compartan qué es lo que se viene, porque este fin de semana lo tienen hiper cargado. Sí, hiper cargado. Bueno, uno de los objetivos de este año también es empezar a, cada vez que hacemos una fecha a los domingos, también hacer una fecha a los sábados y que la actividad de los sábados sea distinta a la comp de freestyle, ponele. Bien. Tenemos planeado un par de cositas, no sé si... ¿Pueden decir algún spoiler de algo o no? Un mini, un mini. Una de las cosas que queremos hacer, ponele, es un torneo de básquet. ¿Qué hace poco se hizo en la canchita, un 3 vs 3? Una cosa así. Una cosa así, bueno. ¿Y eso estaría grabado? Sí. Ahí va. Sí, la idea también es, o sea, la forma de crecer es con las redes sociales. Sí, claro. Bueno, aprovechen para decirnos si tienen YouTube. Instagram. Al igual que nosotros, estaban en todos lados. Fénix Freestyle en todos lados. Fénix Freestyle, listo. Como nosotros. Exactamente, como dijo, tuvimos la suerte de pegar el nombre. No hay otro manera de buscarlo, no le va a dar raro. O sea, a ver, el programa ya está. Igual, o sea, ahora ponen en retrospectiva que pusieron el nombre Fénix en 2017, ponés un Fénix y te aparece cualquier cosa menos con B de Free, traeré un garrón. Bueno, eso es lo que tiene cuando elegís un nombre. Pero le agregás un freestyle y aparece al tono. Claro, eso pasa. Aparte, le arruinamos la vida tipo al CM porque es Fénix con un guión. Con un guión, sí. O sea, nosotros en 2017 éramos chiquitos, yo tenía 15 años, dijimos, no, es refachero. Es refachero, sí, sí. Y ahora es tipo, uuuh, la puta madre, no podemos poner un guión en el arroba. Y todo lo escriben con Fénix, con la E. Mal. ¿Qué es lo que se viene al fin de? ¿Sábado? Este sábado tenemos una competencia de freestyle 1 vs 1 en el jockey. A partir de las 10 y media en la inscripción, tipo 11 arrancará más o menos. Es una competencia por 50.000 pesos. Corto. Y después tenemos una fiestita ahí en conjunto a Jockey y Picante. Y después tenemos... Fiestón. Fiestón. Un fiestón en el lugar. Fiestón ahí. Sábado. Chocito con los pibes. Sábado, Jockey y Picante se pica literal. Ok. Nosotros no somos muy salidores por ahí. No, ninguno de los dos. De vez en cuando, ¿viste? Vamos al boliche. Mira, 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 mira. Alguna cosa. Mira, el amigo Musa. El amigo Musa, la cabra. Que ha estado reemplazando mi lugar. Bueno, y van a haber 8 preclasificados y 8 cupos en el día. Ahí va. Bien. Hacen la clase ahí mismo de 8 participantes. Exactamente, entran 8. Así que va a estar picadísimo. ¿A qué hora arranca esto? A las 10 y media. Viene mucha gente de fuera. Posta. O sea, va a estar muy complicado. ¿Esto va a ser adentro del jockey y la come? Exactamente. Ahí va. Qué buen lugar. Imagínate que empezamos, ¿viste? Con la movida esta de conseguirle casa a todos los pibes para que vengan de afuera. Y ya conseguimos 50 lugares y todavía nos faltan. ¿Todavía les faltan? Sí. O sea, gente que se ofrece, se ofrecieron 50 lugares. Eso es una locura. La comunidad como que represente. Eso es fabulísimo. Y es algo que realmente es súper valorable. Incluso todavía nos estamos quedando cortos de lugares. Bien, pero bueno, estamos averiguando todavía. Ni hablar. La onda de los chicos, no sé si viste, la onda de los chicos es, tiraron, como viene mucha gente afuera a ver quién se ofrecía, a darle alojamiento. Obviamente, son gente totalmente responsable, son gente que vienen a freestylear, vienen a competir, a llevarse un hermoso momento. Así que es gente de confianza. Y si alojás al equipo ganador, o ponle alojás a uno, son 15.230. Y si alojás al equipo entero, son 50. Así que capaz alojás. No sé cómo estás vos en tu casa del lugar, pero te podrías hacer 50 lucitas. Ahí va. Es buena. Es buena esa, ¿no? Ofertón, mal. Bueno, se pueden contactar con ustedes. Felicista en Instagram. Sí, no. Felicista, no se inscriben. Ahí está la campaña. La campaña. Ahí está. Entonces, sábado, fiestón en Jockey Picante. Compe, hermosos premios. Vi también una recepción. Ahí está el encargado. Vi una recepción. A mí me tienen que buscar. Ahí está, lo tengo que buscar de suque. A vos te voy a buscar, no sé. Sí. No se le olviden de ese rostro. Y después, Jockey Picante con la mano de toda la gente, que seguramente se va a quedar. Sí, más vale. En gran parte se va a quedar ahí. Ya que está en el baile. Y me le sofrí hasta a las 2 y media. Tenés que venir a la compa de frío. Y después sacamos mi cumple ahí en el medio. Tipo, previa. Mal, es verdad. Ayer fue. Ayer fue mi cumple. Felicista en Plania. Felicista en Plania, mi güey. Hoy les mandé un mensaje. Más vale tarde que vale de suque. Que vale de suque. Fue buenísimo. Flaco por tu culpa, Iván. Che, bien. Eso es sábado. El domingo. Domingo, fecha clásica. Si el clima nos acompaña, Dios quiere, en el Parque Libera a partir de las 4 de la tarde. Si no, ya tenemos previsto. Hoy fuimos a hablar. Vamos a hacerlo en el anfiteatro, en la parte techada de Casa de Gobierno. Donde se hacía la Kraken. La gente que por ahí consume de Fristail desde hace bastantes años acá en la ciudad. Donde se hacía la Kraken. Es como la glorieta esa que está entre Casa de Gobierno y la Cámara de Diputados. Que es un lindo lugar. Arte echado. Está buenísimo. Hoy lo vi grande. Y no se gotea absolutamente nada. Sí, no, no. Esa competencia es 3 versus 3. Va a haber, como siempre, concurso de outfits. Feria, si lo hacemos en el anfiteatro, no creo que haya. Y el clima da 100% de probabilidad de lluvia. Tranqui, o sea, un chispeo de 0,8 milímetros por hora. Así que abriguen, sí, vayan. Exactamente. Básicamente. Che, te das cuenta que están hasta el más ínfimo detalle de tirar los milímetros cada lluvia. Sí, olvidar. No sabés lo que es este tipo una semana y media antes. Amigo, va a llover. Bueno, pero siempre tiene un plan B, loco. Y se va a hacer así que ya fue. Yo el otro día tiré en Historia de Mejores Amigos, no puede ser, alguien que sepa, tipo, cortar los gualichos. Porque venimos muy mufados. No, igual, ya venimos bastante tiempo bien. Zafando, sí. Ah, les han tocado 10 hermosos. Sí, sí, sí. Pero en años anteriores, tipo, hicimos un, en 2021 hicimos un torneo de 8 fechas, en 6 llovió y tuvimos que cambiarla del lugar. Sí, todas en la estación. Tienen mucha suerte porque los que se sientan en estas sillas de vez informática, las mejores sillas de todas, son bendecidos. Son bendecidos, chicos. Por el programa. Así que, se les acabó la mufa. Aparte, la combinación ahí con Speed, líder de la pampa. Así que van a ganar la compes. Ah, loco, no entendían nada. Yo lo he organizado. Súper bendecido. En una de esas. Olvidé. Así que, sí. Gente de afuera, que estaba viendo que viene Roma. Viene Roma, viene Damm también, leyenda del quinto escalón. Mal, sí. Y Parker también, una promesa del freestyle. Oh, que bien Parker. También hay equipos increíbles. Bueno, que es Tokia Tredice, que ya vino hace un par de fechas. Viene G5. Bueno, viene G5. Una bestia total de la alma. Viene de equipo con Exxon y con Confi. ¿Y viene? ¿Alto equipo? Alto equipo, sí. Vienen unos personajes que no los podemos anunciar. Viene uno que no los podemos anunciar, pero... Pero es increíble. Tienen que ir. Campeón de Red Tour. Nacional. Bien. Bien. Lindo. Zarpado. Sí, sí, sí. Ya sacó los pasajes, todo. Ya, o sea... Ya está viniendo. Ya está acá. Está acá afuera. Oriundo de Córdoba. Sí. Listo. Lindo. Lindo, lindo. No, no, lindo, lindo, lindo. De una, de una. Y creo que le falta uno en el equipo. Así que si hay algún ahí... ¡Ojo! ¡Ojo! El colo improvisa que da calambre. Así que el colo... Chao. El colo improvisa que da calambre. ¿Por qué no me crees, boludo? Yo te creo, bueno. Sí, 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 sí. Yo iría, boludo, pero me agarró un calambre en el cordón derecho del pie. Me chingué la rodilla. Sí. Me chingué la rodilla. Che, ¿qué le iba a decir? Mirá, estaba esperando que compita los pibes. Eh, ¿podemos hacerlo? ¿El qué? ¿No podemos notar los tres nosotros? Somos tres. Bueno, dale. Como dijo Platón. Sí. Como dijo Platón. CDP. De una. Ahí está. Bueno, dale. Corta. Lo dividimos en tres del premio, entonces. Nah. ¿O qué? Bueno, para vos y yo nos llevamos el más y al colo le damos. Bueno, dale. El colo se lleva el 20. El 20. El 20. El 20. El 20. 10%. Esmael ha tenido presencia en competencias. Una vez llegué a la final. ¿Te acordás? Es verdad. Llegó a la final. No me tenían compitiendo giles. ¿En serio? Sí, obvio. Competí con el de ESU. ¿Qué tal vos? Yo no sabía eso. En la ENF. Pasado oscuro de Esmael desarrollo. Fue la normal freestyle. La normal freestyle. Corta, la de gozada. Ah, claro. No, no, ¿por qué el pasado oscuro? Es el presente iluminado. Sí, no hay. Pero, pará, pará. Me encantó esa respuesta. Pará, les tiro una. El otro día, mi niña, que hoy cumple año, va al normal. Y sale de la escuela y dice, papá, los chicos hoy estaban rapeando en el jardín, en el recreo. Y salimos ahí y le digo, vos sabés que acá se hace una compa en la esquina de la biblioteca. Bueno, Juli acá, nuestro productor, también está en la organización. Y le digo, ¿y sabés qué? Que yo también rapeé. No, le hiciste un boom en la cabeza, no entendía nada. Y al otro día, esa misma tarde tuvimos que llevar a Musa. Le digo, mirá, él la organiza. Uno de los organizadores. Quedó fascinada. Sí, y le dice, ¿podés rapear? Le dice. ¿En serio? Me muero. ¿Y Musa qué hizo? Rapeó. Rapeó, obviamente. Más vale, tenés que rapear, son la cabra, ¿o no? Se tiró un freestyle de Musa. Eso no eres la cabra. Se debe a su público, Musita. Qué hijo de mí. Qué grande. Chicos, consulta. Sí. Estábamos hablando recién de situaciones incómodas. ¿Sí? Una situación incómoda dentro de la compa In Situs Fénix. Que hayan pasado. Bastantes. O sea, una gloriosa. Evo, ¿podés contar la de siempre, o no? La de si yo digo a la Pampo, te dicen United. Es muy buena, muy buena. Que no me dije, si yo digo a la Pampo, te dicen United. Y no dije nada. Evo, yo estuve en dos bugs tuyos. Ese y después el de familia. O lo dijiste al revés. O sea, mi papá lo dije al revés y después me di cuenta que quise corregirlo. Pero en la última fecha sí que saltaste vos. Yo quedé así. Y encima Pauro, pensaron que se había equivocado él, me había equivocado yo. Yo me quedé todo destruido. Todo destruido. Qué gracioso. Evo, en esa última fecha estuvo re zarpado que el cordón de satélite que vimos, mal. Yo me fui, me fui justo antes, boludo. Yo en el momento curioso quedé flipando. Después dije, no, tiene que ser así. Sí, sí, mal. Sí, pero te amo todo. Fue un silencio. Imaginás, avistaje ovni ahí en medio a la Fénix. Y creo que lo único que le falta a la Fénix, boludo, sería glorioso. No, tenía de todo. Ya está. Qué aguritorco, boludo. Andá a la Fénix y creé ovni. Ya fue. Sí, momentos incómodos. Hemos tenido varios. Sobre todo hay peleitas, hemos separado. Ah, sí, eso sí. ¿Sí? ¿Algún público? ¿Clasificadores? Antes. Antes, por ahí hay gente que, la mayoría de la gente va a pasar la piola, pero hay gente viste, por ahí va con otras intenciones. Arrasa el problema de otro lado a la Compe. Ah, sí, iban con eso. Y yo con mi cero de experiencia de combate cuerpo a cuerpo, teniendo que separar a más tontes. Ah, no, ustedes no eran los que peleaban, eran otras personas. Ah, no, no. Ahí va. Lo único que iban a caerse a mí. Sí, sí, claro. Dije que sí, eso de la nada. No, no, no. Los presentadores iban a un costado y se acababan a piñar. No, no, pero he pasado muy poco para la cantidad de gente que va, he pasado muy poco. Sí, la verdad que sí. Sí, yo creo que es normal igual, eventualmente algo va a pasar. ¿Tienen un recuento de la última fecha? La última fecha, mi viejo por ahí saca fotos panorámicas y va contando. Ah, qué capo el empe. Mirá. Pero vos lo reemplazaste en la última fecha. Ah, tenés razón. Bueno, yo no tengo el poder del empe. No me puse a contar. Pero estimamos cuánto, ¿400, 300 personas la última? ¿La última? No, más. Es un montón, ché. ¿Más? Sí, para mí. 500. ¿500 personas? Sí, para mí también. Y eso que era una fecha. Era una fecha que justo nos coincidía con otra fecha muy importante, que fue justo cuando volvió a competir Alcru en Rosario. Ah, tenés razón. Así que... Pero manejamos unos números bastante parecidos a lo que fue Lita allá, así que bastante piola. Y nosotros siendo una ciudad de 120.000 habitantes, la verdad que fue... Sí, una locura. Sí, sí. Y la vez que más tienen un recuento que... Qué locura, che. Y capaz que fue la de la 221, que habrán ido, no sé cuánto, 3.000 personas. 3.000 personas. Pero hay un evento en el que también estuvo... Eso. Porque había mucha gente afuera ahí también. Una locura, boludo. Qué bien, chaval. Sí, sí, sí. No quiero spoilear, ¿no? Pero a qué apuntan, a qué proyecta ahora la Fénix? Sí, lo que tenemos pensado para el año, o sea, obviamente todos los años hacer una nacional, que es como el proyecto más ambicioso de cada año, que es un evento único, con micrófono, con gente de todo el país, bien organizado, con... y nuestra nacional este año queremos hacerla un poco distinta a todas las demás, queremos hacer una experiencia completa, como hacemos el año pasado, fue solo competencia de freestyle, pero este año queremos llevar lo que hacemos. No pudimos encararlo con el tiempo que queríamos, ¿viste? Y cuando se empezó, o sea, cuando ya teníamos el ok para empezar, faltaba... Una semana. Una semana. Claro. Fue la del Mediasur. La organizamos en una semana, sí. Una locura. Este año tenemos ganas de hacer talleres, como llevar la experiencia del Parque Oliver como más grande en otro lugar, capaz de Mediasur, el anfiteatro. Bueno, falta bastante eso en noviembre. Sí, sí, sí. Pero mientras tanto es hacer eso, innovar con distintas disciplinas en el Parque Oliver, fechas todos los meses, sábados y domingos, por ejemplo, bueno, la fecha de mayo, ya esta lo puedo adelantar, y tiramos primicia. Sí. Primicia, como dijo Platón. Como dijo Platón. Otra vez en el programa de Pacho también tiramos la primicia. Ahora la oficializamos. 11 de mayo vamos a hacer unas batallas escritas. Ahí va. 11 de mayo, batallas escritas. Sí, que es cada sábado. ¿Dónde va a ser esto? En el Parque Oliver. En el Parque Oliver. Ahí va. Ya tenemos las tres batallas confirmadas. Qué bien, boludo. Tiro alguna. Bueno, ¿podés tirar la más picante o no? Ahí sale, la tenés que dejar. Bueno, tiro la que ya lo venimos nombrando. La cabra, Musa. Ahí va. Contra Pedro Sauvide, que es un payador. Payador, mal. Ahí va, corta. Ah, zarpado. Bien, bien. Y tenemos tres batallas que son cada una con un chico de afuera y un chico de acá. Muy conocido, muy bueno. Y después otra que son como rookies. Son chicos con proyecciones. Así que tenemos ahí cada una con su narrativa ahí. Le venimos armando piola. Eso va a ser el sábado. Este fin grabamos el face-off. No sé si saben. Sí, sí, sí. El cara a cara, digamos, del bardeo. El debate, exactamente. Va a ser muy gracioso. Va a darle picante. Imagínate la cabra plantándose un vaso de birra acá, discutiendo con un payador. Sí, sí. Y el otro un facón arriba de la mesa y ya se le termina todo. Hasta acá llegó el amor. Y el domingo, el 12 de mayo, fecha regional, 2 versus 2, de Inservid, que es una competencia nacional en Santa Fe. Piola. Sí. Piola. Che, qué bien, boludo. Me gusta mucho esto de que sea escrita. No sé si a un payador se ha subido una escrita. Por ahora no hemos visto payadores que hayan hecho escritas. Así que es bastante inodado. Sí, mal. Por eso digo, me doló la cabeza. Se han hecho varias batallas de payadores contra raperos. Sí, pero al level escrita. Claro, pero escrita todavía no hemos visto. Va a estar bueno eso. Va a estar bueno. Va a tener mucho ingenio. Sí, pero además es una mezcla de cultura y además la diferencia entre una payada y... Sí, tal cual. No, no, va a estar muy bueno. Sí, o sea, la idea, viste, que sea sin beat, sin milonga, nada, acapella, pero está bueno porque cada uno va a mantener su estilo, viste, y también actualmente es la escrita como el... Porque está más de moda, ¿no? Debe ser más cómpli, me parece, sin beat, para... O sea, sin la guitarra, el acompañamiento para el payador. Aparte, el payador, ponele, tenemos unos payadores que son amigos nuestros, que conocen el ambiente, hemos charlado con ellos y conocen de freestyle, tienen un taller de freestyle y todo, y ya han participado en las competencias. Pero este payador no tenía idea de nada. Me preguntaba, tipo, no sabía, no conocía a Liga Bazooka, nada, o sea, experiencia totalmente nueva para él, y se está readaptando el chabón, así que... ¿Me está mandando? ¿Qué bien? Pedro Sauvide. Así que este fin de, el sábado antes de Jockey, grabamos los face-offs, los cara a cara. Qué bien. Vamos a ver si se picantean, viste, porque Musa venía, no, yo voy a ir. Por ahí no conoce al rival y dice, es el play, va, él le dice, se conoce a mí, sabés cómo me... Sí, 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 de todo. Me tira el currículum completo. Tiene un problemita ahí que siempre habla de las madres, se va, porque se va a este Messi Cristiano. No es lo que vemos, no es lo que vemos por el Musita. Che, voy a hacer un paréntesis, voy a hablar de Ligüe Música. Ok, viene ahí. ¿Cómo viene eso? Vi que el otro día estuviste tomando un par de temitas, estuviste en Catriló. Sí, sí, sí. La última fecha, ¿qué fue ahora o no? ¿Fue el fin de pasado? ¿Puede ser? Fui a Bragado hace poquito también. Bien, por suerte se me están dando muchas oportunidades, por ahí quiero plasmar todo lo que, o sea, me siguen llamando para tocar, cosa que está buenísimo, pero yo mi último tema, si oficial, lo saqué recién en 2021, o sea, hace bastante que no saco música. Claro. Pero estoy volviendo a activar con un productor que se llama Jota, estoy lleno todos los martes y los jueves. Y ahora ya tengo un arsenal lindo de temas, porque siempre me pasaba eso, por ahí sacaba un tema, colgaba unos meses, sacaba un tema y colgaba unos meses. Y ahora hay años, tipo, bueno, esto del freestyle, organización, me fui a Buenos Aires, tipo, fueron muchos factores que hicieron que por ahí relegue un poco eso, pero tengo ganas de volver a activar seriamente, así que bueno, estoy grabando todos los martes y los jueves con un productor que se llama Jota y tenemos ya bastantes temas para sacar ya. Ah, ahí va. Se viene en cosita, entonces. Sí, sí, sí. El famoso se viene en cosita. Se viene en cosita. Qué bien, boludo. Sí, sí, sí. Che, el otro día estuviste, bueno, perdón, ¿eh? Estuviste en el Anfi. Sí, también. Con Cristian Morales. Con Cristian Morales. Cristian Morales, bueno, me conoce, él es dos años, tres años más grande que yo, ponele un poquito más. Bueno, un poco más, sí, un poco más. No, éramos vecinos. Por eso estás muy bien. Estás muy bien, sí, sí. ¿Viste que es muy viejo? No, no estoy viejo. Es increíble, ¿no? Es un tipo que se conserva muy bien. Viste, está, gracias. Es un dragón porque me lleva 12 años, yo también. O sea, 12 años. Es una banda. Recién mostré una camiseta de fútbol, que era de cuando yo jugaba en la escuela, y tiene los mismos años que Luján, casi la casa de casa. Mal, increíble. No, bueno, pero, no, y estuviste ahí en el Anfi, también con... Linda experiencia, sí. Yo a Cristian lo conozco hace bastante porque, bueno, él canta folclore y me pidió que le escriba una chacarera. O sea, yo le escribí la letra. Él me pasó una melodía tarareada y yo le escribí la letra. Esto fue en 2018, o sea, yo era chiquito. Y quedó la mejor de ahí, ¿viste? Él me enseñó cómo registrar una canción en Zadaí, todos esos trámites, eso me sirvió mucho. Y bueno, quedó como una re buena relación y hace poco lo llamaron para tocar en el anfiteatro y ese tema hizo que yo rapee una parte en ese tema. Ahí va, qué bien. Que era todo un desafío porque, tipo, era una chacarera, o sea, él cantaba la guiche. Me dijo, adaptate. Claro, básicamente. Tomá la pelota. Sí, sí, sí. Tuviste que bajarla y hacer la vuelta al mundo. Sí, sí. Y rapear rapidísimo porque en la chacarera... Sí, sí, sí. Qué bien. Pero bueno, estuvo linda la experiencia. Chicos, el tiempo es tirano. Nos vamos a una leve pausa. Tranquilo, tranquilo. No se vayan. De uno. Quiero que me acompañen porque ahora vamos a tener una notita con alguien del ambiente y nos va a contar de otra experiencia que se viene el fin de semana. Así que por ahí pueden ayudar y sacar provecho y sacar data también, ¿eh? De uno. Chicos, así que nos vamos a una tandita. Gracias.